Te seguiré usando para mis vídeos éxitos, para ganar más vistas de ti bailando de encasone. Déjame ir, ya estoy harta de tus suscriptores y tus vídeos cringe, eres una verdadera pedófila malcriada, mis padres y mi hermana están preocupados por mí. Ya es muy tarde, te quedarás conmigo con los demás personajes que amo, para siempre. Max, ¿qué haces aquí? ¿No se suponía que habías terminado nuestra amistad, por culpa de tu amiga Vania, delatándome por su comunidad, donde todos me dicen que soy una pedófilia inmadura malcriada, que me enojo con Antonella Kat por sus chips asquerosos? Pues lo eres, por eso ya estoy harto de que tú nunca aprendes tu lección, en mi comunidad te dije que la Rule 34 es solo una página, y luego fingiste como si ya entendiste. Pero no, solo prefieres ser tú misma, y sigues haciendo esas cosas, no dejaré que sigues usando a Blueway. Ahora sí ya me hiciste enojar, maldito erizo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!